... Muy buenas tardes, estamos a viernes de 18 de junio y preparando la agenda para el fin de semana. Una agenda que en el ámbito cultural viene cargadita en la comarca de Ferrolterra. Pero lo cierto es que también hemos tenido muchos eventos y actos importantes a destacar durante todos estos días aquí en la comarca de Ferrolterra. Uno de los más importantes se ha producido en el centro Torrente Ballester. Este año se le dedican 100 años del nacimiento del gran escritor de Ferrol y uno de los actos centrales tuvo lugar aquí esta semana en Ferrol, en la ciudad que lo vieron a hacer. Todo esto se lo vamos a contar a continuación. Se cumplen 100 años desde que Torrente Ballester vino al mundo precisamente aquí en la ciudad de Ferrol. Una ciudad que lo vieron a hacer y que hoy, en los 100 años de su nacimiento, quiere rendirle homenaje. En el Museo de Herrerías tuvo lugar estos días la presentación de uno de los actos principales en el homenaje, en el tributo que todos los ferrolanos y toda Galicia quiere rendirle precisamente al gran poeta ferrolano. Un acto que además contó con la participación de una de las grandes amigas del escritor, Nuria Ester. Ya desde niño, Gonzalo Torrente Ballester quiso, con todas sus fuerzas, ser marino. Oficial de la Armada, igual que su padre, un deseo que jamás pudo cumplir por sus problemas de miopía, los cuales le impidieron ingresar en la Escuela de Guardia Marinas. Pero la pasión por el mar siempre estuvo muy presente en toda la obra de Torrente. Creo que le hubiera gustado mucho, por muchas razones. Una por la posibilidad de juntar tantas cosas que tienen un sentido unitario y otra porque es el ferrol. Que al fin y al cabo, ferrol me fechit, decía él. O sea, él consideraba que su formación, su personalidad nació aquí y además lo narra. Está escrito, está narrado de palabras, está escrito especialmente en Dabney y en Sueños, pero en otros textos. O sea que realmente él hubiera estado feliz. La muestra de herrería es patrocinada por el Concello con el apoyo de la Junta de Galicia. Permitirá, sin duda, comprender mejor a uno de los grandes escritores del siglo XX. Especialmente conmovedoras son las páginas de Dabney y en Sueños, en las que el escritor Ferrola no recuerda su infancia, tan vinculada a la casa familiar de Serantes. Y como entonces era costumbre en días, o más bien en noches de tormenta, rezar por quienes se encontraban navegando a merced de las olas. Una de las cosas que me llamaba la atención, que hayan seleccionado estos dibujos, porque yo recuerdo directamente cuando mi padre estaba escribiendo Dabney y en Sueños, se explica la forma en que tenían que haber maniobrado los barcos de la Armada Franco-Española para vencer a la Armada Británica. Entonces eso está hecho en estos gráficos que están aquí en su novela. Una selección de textos torrentianos alusivos al mar se complementan con lienzos marinos procedentes del Museo Bello Piñeiro, firmados, entre otros, por Bello Piñeiro, Sotomayor o Máximo Ramos y con maquetas de buques, trabajos que encuentran en el Museo de Herrerías su mejor marco de exposición. Para mí es muy emocionante encontrarme aquí y creo que lo más bonito de toda esta exposición es magnífica y los textos de mi padre son estupendos, lo más magnífico es el edificio. Me he quedado absolutamente encantada con este edificio maravilloso que yo no me lo hacía por dentro. Bajo el título Torrente Ballester y el mar, la exposición está dividida en tres bloques principales. El primero formado por paneles de gran formato, en el que se reproducen algunas de las más emblemáticas páginas dedicadas por don Gonzalo a la navegación y a los barcos. El segundo lo integran fondos del propio Museo de Herrerías, entre los que tienen especial protagonismo sus espectaculares maquetas que incluso permiten imaginar cómo se construían en pleno siglo XVIII los grandes veleros que tanto fascinaban al escritor. El tercer bloque de la muestra es una selección de obras dedicadas al mar, elaboradas por grandes pintores ferulanos como Máximo Ramos, Felipe Bello Piñeiro y Fernando Álvarez de Sotomayor. Pues releer textos que yo conocía, pero acompañado de esta selección gráfica que ayuda mucho a poner en contexto esa literatura. La proyección de un vídeo sobre la ruta torrentiana, aquellos espacios ferrolanos que marcaron a Torrente, completa la exposición que podrá verse hasta finales de julio. Acompañada de algunos de los hijos del escritor y autoridades locales, la gran dama del teatro español, Nuria Esper, no quiso dejar de estar presente en la jornada en la que Ferrol recordó a uno de los vecinos más ilustres. Amiga personal de Torrente Ballester, madrina de su cuarto hijo y amiga de la familia, Nuria Esper habló de Torrente como un hombre bondadoso y generoso, persona entrañable con la que estuvo sus primeros grandes éxitos, con quien compartió muchos momentos de felicidad. Especialmente emocionada recordó sus palabras en el acto de jubilación en la Universidad de Salamanca. Como homenaje y agradecimiento a su presencia, el Concejo de Ferrol ha querido rendirlo homenaje también a ella, la gran dama del teatro. Para la hermosa ciudad de Ferrol, la ciudad de Gonzalo Torrente Ballester, mi amigo de siempre y para siempre. Estas son las palabras que desde el sábado han quedado recogidas en el libro de oro de la ciudad, una rúbrica que recoge un nuevo testimonio de su cariño hacia el escritor de Serantes cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. ¡Gracias! 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 Y hablando de escritores, estos días también conocimos, vio la luz, la revista Columba, que llega ya a su número 10. Editada por la Asociación Cultural de Cobas, la revista incluye documentos de gran valor literario, tanto por las imágenes como por su valor etnográfico. Una revista de historia, antropología y cultura. Así podemos presentar Columba, la publicación que año tras año está ganando un reconocido prestigio, incluso más allá de nuestra comarca. En esta ocasión y en un artículo que incluye imágenes de un extraordinario valor documental, José López Hermida rescata del olvido las baterías de Cobas y dirige su mirada de investigador a una de sus etapas menos conocidas, el tiempo de su construcción. En las fotos que ilustran el artículo de López Hermida están los rostros de algunos de los que trabajaron en la construcción de esas baterías. El texto incluye también, a modo de apéndice, una relación de más de 60 nombres de vecinos de la zona que participaron en las tareas de edificación. Son textos en los que Hermida lamenta que quienes tenían la responsabilidad de conservar aquel patrimonio, cuando las baterías dejaron de tener uso, no quisiesen hacerlo. Denuncia además que por no haberse tomado las decisiones que en otros lugares sí se tomaron, hasta los cañones que artillaban aquellas defensas, únicos en el mundo, se perdieron. La revista también aborda cuestiones que abarcan desde los estudios literarios hasta la etnografía. El nuevo número de Columba también incluye el trabajo de otros autores, como Rosa Méndez Monte, quien habla sobre la relación del pintor Vicente Díaz con Cobas. Encontramos un extenso artículo de Santiago Sánchez de Toca, acerca de las chemineras de la parroquia, y en el que incluye una variada diversidad de dibujos. Por su parte, la historiadora ferrorana Manuela Santalla nos acerca al mundo de los molinos de ferrol, y tampoco falta la relación de Cobas con el mundo de la literatura, un espacio del que se ocupa el escritor Enrique da Costa. Xavier Monteiro, por su parte, se ocupa de los estudios de toponimia. En el número 10 de la revista editada por la Asociación Cultural de Cobas, tampoco se echan en falta los estudios científicos, como los artículos de Antonio Pego sobre prehistoria, o de Paulino Agasaya sobre la luna y los cruceros. ¡Suscríbete al canal!